Hola a todos, bienvenidos a Matemáticas Comerciales, habla Marcos Ramírez y hoy vamos a continuar con el tema de esta asignatura de las fracciones. Vamos a trabajar las operaciones básicas de las fracciones como suma, resta, multiplicación y división. Realizaremos el proceso, el procedimiento de estas operaciones para que la puedan realizar sin ningún inconveniente. Vamos entonces a trabajar con dichas operaciones. Nuestra primera operación, suma de fracciones. Vamos a ver cómo se realizan estas operaciones. Cuando tiene diferentes denominadores, estamos hablando de acá, cuando son diferentes ambos denominadores, el procedimiento es el siguiente. Multiplicamos en X y luego multiplicamos ambos denominadores o viceversa. Vamos a multiplicar ambos denominadores de forma como nuestro primer paso, 5 por 3. Esto sería 15. Lo colocamos también como otro denominador. Luego comenzamos a multiplicar en X. Numerador con denominador y denominador con numerador. O sea, 5 por 3 y luego 5 por 10. Entonces 6 por 3. Tenemos que son 18. Lo colocamos arriba como numerador. Colocamos ahora sí, colocamos el signo de más y luego 5 por 10, que serían 50. Sumamos 18 más 50, eso es 68, sobre 15. Y este es nuestro primer resultado. El denominador 15 pasa igual y los dos de arriba se suma. Vamos a tener otro ejemplo. También vemos que los denominadores son diferentes. Comenzamos como anteriormente lo hicimos. Multiplicamos los denominadores 4 por 2, por ejemplo, que serían 8. Este pasa como denominador en el resultado. Luego multiplicamos en X. 2 por 2, 4. Lo colocamos arriba. Más 4 por 5, 20. Y lo colocamos en el otro lado. Sumamos 4 más 20, que son 24, que son 24 sobre 8. Si usted quiere, puede simplificar siempre y cuando en el resultado ambos tengan mitad, tercera o quinta. Si ambos tienen mitad, usted la reduce. ¿Para qué? Para que pueda ser mejor mejor manejado o un número mejor de controlar o manejar. Por ejemplo, mitad de 24 y mitad de 8. Ambos tienen mitad. La mitad de 24 es 12 y la mitad de 8 sería 4. 12 sobre 4 todavía nos queda ahí. Ambos tienen mitad. Sí. Entonces, mitad de 12 es 6 y mitad de 4 es 2. Todavía podemos seguir reduciendo porque 6 y 2 tienen mitad. Recuerden que ambos deben de tener mitad o tercera o quinta, dependiendo. Mitad de 6 es 3 y mitad de 2 es 1. Y 3 sobre 1. Eso es igual a 3. Porque el 3 como denominador no se marca. Por ende, 24 sobre 8 es lo mismo que decir 3. La fracción 24 sobre 8 es lo mismo que el número 3. Ya ustedes saben. Otro ejemplo. Pero cuando los denominadores son iguales. Cuando ambos denominadores son iguales. Cuando son iguales, usted lo que hace es que el denominador pasa igual. 4 pasa como denominador. Lo dejamos así. Porque son iguales. Entonces el denominador pasa igual. Y los dos de arriba, los numeradores se suman. Siempre y cuando usted pasa iguales. Siempre y cuando usted pasa el denominador igual. Entonces en este caso se suman. Si es una en una resta, se restan. Entonces, 8 más 12 que son 20. Podemos ahí ver que 20 sobre 4. 24 tiene mitad. Podemos buscar la mitad de 20 es 10. Y la mitad de 4 es 2. 10 sobre 2. Es lo mismo que decir 5. Bien. 5 sería nuestro resultado de esta fracción. 20 sobre 4 es lo mismo que decir 5. Si ustedes quieren, pueden realizar, como vimos, el proceso anterior. Usted puede multiplicar en X, multiplicar los denominadores, pero va a ser más tedioso. Va a dar lo mismo. Va a dar el mismo resultado. Va a dar 5. Pero va a ser más extenso. Si son diferentes, pues tienen la obligación de hacerlo en X. Pero si son iguales, usted solamente lo pasa igual. Y los dos de arriba lo suman. Pero vamos a hacerlo, supongamos, que usted lo quiera realizar de la forma más larga. Si sale este caso, 4 por 4 son 16. 8 por 4 son 32. Más 4 por 12 son 48. 32 más 48. Estamos hablando de 80 sobre 16. Tenemos ahí el resultado de 80 sobre 16. Vamos a buscar mitad, porque ambos tienen mitad. Mitad de 80 es 40. Mitad de 16 es 8. 40 sobre 8. Tienen mitad, sí. 40, la mitad es 20. La del 8 es 4. Sigue teniendo mitad. Mitad de 20 es 10. Y mitad de 4 es 2. Mismo, mitad de 10 son 5. Y mitad de 2 es 1. Queda 5 sobre 1. Y eso es igual a 5. Ustedes ven que da el mismo resultado, pero más extenso. Continuamos ahora con la resta de fracciones. Aquí tenemos el ejemplo de la resta de fracciones cuando ambos denominadores son iguales. Perdón, son diferentes. Y ustedes ven que son diferentes. Y igual que la suma, igual que la suma. Ustedes comienzan a multiplicar los denominadores y multiplicar luego en X. Es lo mismo. 5 por 3 es 15. Es igual. Luego tenemos la multiplicación en X. 6 por 3 son 18. Aquí se coloca el signo de menos. Y 5 por 10 son 50. Notamos que el lado negativo es mayor que el lado positivo. Por ende, el resultado será negativo. 18 menos 50, eso es 32. En este caso es menos 32 sobre 15. El negativo porque el lado negativo es mayor que el positivo. Seguimos. En esta, de igual forma, la resta de fracciones tenemos denominadores diferentes. De igual forma, 4 por 12 es 48. Lo colocamos ahí como denominador. Multiplicamos en X, 2 por 12 es 24, menos 4 por 5 son 20. 24 menos 20, el lado positivo es mayor, por ende va a dar positivo. Estamos hablando de 4 sobre 48. Ese es el resultado de nuestra otra resta de fracciones. En la resta de fracciones, cuando los denominadores son iguales, lo que hacemos es lo siguiente. El denominador pasa igual, ahí lo tenemos, y los dos de arriba se van a restar. Los dos de arriba se restan. En la suma se sumaban, en la resta se restan, obviamente, y en las demás no se hace nada. En la multiplicación y en la división, no se hace este procedimiento cuando ambos denominadores son iguales. 8 menos 6 son 2. Y esto da 2, 4. Aquí tenemos otra. Ambos denominadores son iguales. El 2 se pasa igual. Ahí está. Y los dos de arriba, usted los resta. 9 menos 3, 6. 6 entre 12. Continuamos ahora con la multiplicación de fracciones. La multiplicación es muy fácil. Aquí multiplicamos numerador con numerador y denominador con el numerador. Y listo. Ese es el proceso de la multiplicación de fracciones. 6 por 10, 60. 5 por 3, 15. Y listo. Ya eso es todo. De forma lineal, es el procedimiento de la multiplicación de fracciones. Otro ejemplo. 3 por 12, 36. Y 2 por 9, 18. Y listo. Recuerden, en la multiplicación de fracciones se hace de forma lineal. Cuando en la multiplicación de fracciones, el denominador es igual que se realiza en este ejemplo. No se puede pasar igual, lo dije anteriormente. Solamente se hace en la suma y en la resta. En la multiplicación, usted hace el procedimiento que ya se explicó. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. 7 por 8, usted lo multiplica, que nos da 56. Y 6 por 6, 36. Tiene que multiplicarlo. Ambos. No importa que ambos denominadores sean iguales. En la multiplicación, no puede pasar eso. La división de fracciones. Vamos a seguir ahora con la división de fracciones. Aquí es lo contrario a la multiplicación. En la multiplicación, estábamos multiplicando de forma lineal. Aquí lo multiplicamos en forma de X. Es lo que se hace. En forma de X. Por ejemplo, comenzamos a multiplicar con el primer numerador y el otro denominador. Luego, nuestro primer denominador con el segundo numerador. Y listo. Eso es todo. Ahí tenemos. Comenzamos con el primero, con el numerador 6. Y vamos a multiplicar con el denominador, con el segundo. Decimos 6 por 3, 18. Y el resultado lo colocamos arriba. En este caso, y en todos los demás, se van a colocar arriba. Y el otro que va a estar abajo como denominador. Que sería la multiplicación de 5 por 10, 50. Y listo. Esta forma de X es que se multiplica en la división de fracciones. Por si acaso, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, 3 por 9, 18, perdón, 27. Lo colocamos arriba. Y luego 2 por 12, que son 24. Y lo colocamos como denominador. Y listo. Así es la división de fracciones. Multiplicamos en X. En la división, cuando los denominadores son iguales. ¿Qué se hace cuando en la división de fracciones, ambos son iguales? No se... Ah, ok. Esa era división. Ok. Se multiplica en X. Ok. Ahora sí. Solamente se coloca igual en la suma y en la resta. Aquí no. Aquí, perdón, porque me equivoqué. No hay problema. Estamos para eso. Nadie es perfecto. 7 por 6, de igual forma, multiplicamos. 7 por 6, 42. Lo colocamos arriba. Y luego 6 por 8, que son 48. Y ya. Multiplicamos en X. En la división de fracciones. Si en algún momento, en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división, le falta un número aquí. Solamente hay un solo. Solo usted coloca, por ejemplo, vamos a poner acá esto. Si usted tiene esto, 2 por 4 sobre 8. En todos los casos, si le falta un número, usted aquí entonces debe de marcar un 1 imaginario. Porque el 1 como denominador no se marca. Y usted hace el procedimiento que ya usted conoce. Así se hace. Vamos ahora con las conversiones de fracciones. Hay diferentes tipos de fracciones. Hay fracciones propias. Fracciones impropias. Y fracciones mixtas. Estas fracciones aquí las tenemos. 75 sobre 4 es una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. O cuando ambos números son iguales, también se llama impropia. Mixta es aquella que tiene un número entero más una fracción. Esa es la fracción mixta. Vamos a ver entonces cómo convertimos de impropia a mixta. Para ustedes, conoce ya este procedimiento. Sabemos la división. Ya sabemos cómo dividir. No tengo que explicar otra vez cómo se divide. Usted hace el procedimiento de la división. Va dividiendo. Hasta terminar dicha división. No importa cuánto sobren. Si usted dividió todo lo que está en arriba. Ya lo deja así. O sea, puede sobrar 0. Puede sobrar 3, 2. No. Ya eso queda así. No hay que agregar un punto. Y aquí un 0. No hay que agregar. No. En esta conversión no necesitamos eso. ¿Qué se necesita? Después que usted hace la división. Buscar cuál es el número entero. Cuál es el numerador. Cuál es el denominador. Que serían las partes de la fracción mixta. El número entero es 18. O sea, lo que nos da el resultado. 18 es nuestro número entero o el resultado. El sobrante. En este caso que es el 3. Eso es el numerador. Lo que sobra se le llama numerador. Y nuestro divisor. El que está dividiendo. Que es el 4. Se le llama denominador. Y ahí está la conversión. Eso es igual a 18. Numerador 3. Denominador 4. Y ya. 18, 3, 4. Y ahí está nuestra fracción mixta. Vamos con otro ejemplo. 125 entre 5. Dividimos como ya conocemos. El procedimiento. Dividiendo. En este caso va a sobrar 0. Dio. Exacta. Entonces. ¿Cuál es el número entero? 25. Sobrante 0. Que sería nuestro numerador. Y el 5. El denominador. Número entero. 25. Numerador 0. Y nuestro denominador. Sería 5. 25. 25. Quinto. Es el resultado. De esta división. 93 entre 9. Otra. Conversión de impropia amistad. O el procedimiento. Que ya ustedes conocen. Y aquí. Buscamos. El numerador. Es. El 3. Que es el sobrante. Y el 10. Que es nuestro número entero. Y el 9. Que sería. Nuestro denominador. Entonces. Asimismo. Lo colocamos. Y es. Número entero. El resultado. Tenemos ahora. Lo que es el numerador. Que es el 3. Y. Nuestro denominador. Que es. El 9. Y listo. 10. 3. 9. Por último. Lo contrario. Convertir de mixta. A impropia. Una fracción mixta. Convertirla. A impropia. Eso se utiliza muchísimo. Y se hace de la siguiente manera. Aquí tenemos. 3. 4. 5. Multiplicamos. Denominador. Númerador. Número entero. Y ese resultado. Se lo sumamos. A nuestro numerador. O sea. 5 por 3. 15. 15. Más 4. 19. Sobre. 5. O sea. Este 5. Que pasaría igual. 19. 5. Esto le permite también. Comprobar. El. La operación anterior. Que es la de convertir de impropia mixta. Así usted comprueba que eso está. Correcto. Otro ejemplo. Usted viene con 18 tres cuartos. Recuerda multiplicar. Denominador. Es 4. 4 por 18. Que nos da 72. 4 por 18. 72. 72. Más. 3. Eso da 75. Y el 4. El denominador 4. Que pasa igual. Otro ejemplo. 25. 0. 5. 5. 25. 125. 125. Más 0. 125. Sobre. 5. Por último. 9. Por 10. 90. 90. Más 3. 93. El 9. Que también pasa como denominador. Y ese es el resultado. Muy bien. En nuestra semana 3. Tenemos. La asignación. De las páginas 23. Hasta la página 25. Tendrán 21 días. A partir de hoy. Para la realización de las prácticas. En la página 23. Comienza el tema. No hay nada. Solamente está la teoría. Que realizar. Los ejercicios. Están en la página 24. Ahí tenemos. Los ejercicios del lugar. Que ustedes van a realizar. De los ejemplos de las fracciones. Y por último. En la página 25. Tenemos las conversiones. Que estuvimos hablando. Dice quebrado. Pero quebrado es lo mismo que fracciones. Ahí tenemos las conversiones. Que también las van a realizar. Recuerden. No colocar solamente el resultado. Y más a estas. Que estas. Para obtenerlo. Hay que desarrollarlo. Así que por favor. No colocar los resultados. Hasta ahí es. El ejercicio. De nuestra tarea. De la semana 3. Que van a tener 21 días. Para la realización. Recordar. Que la semana 1. Cierra. El próximo fin de semana. Ya tenemos. Estas 2. O 3. Asignaciones. Que hay en la semana 1. De la evaluación diagnóstica. Que no es el examen. Por si acaso. Y una tarea. De la página 5. A la 16. Cierra. El próximo fin de semana. Recordando. También recordamos. Que el próximo. Fin de semana. Sábado. No hay clase. Porque tenemos. Evaluación del examen. O nuestro primer examen. Parcial. Este examen. Abarca. Todas. Todos los ejercicios. Que están. De la semana 1. Hasta. La semana 3. Tendrán la. Oportunidad. De 24 horas. Para poder completar. Dicho examen. Este examen. Estará disponible. A partir de las 9 de la mañana. Hasta el domingo. A las 9 de la mañana. Las personas. Que no lo pudieron realizar. En ese lazo de tiempo. Van a tener 5 puntos menos. Y. La segunda oportunidad. Tendrá derecho. A tomarlo. Pero con. Tiempo. Establecido. Un poco más complicado. Y no va a tomar el mismo examen. Para que sepan. Ya. Que. No lo va. No va a ser lo mismo. Así que aprovechen. Este fin de semana. Para realizar. Sus exámenes. Asignados. Es un placer. Haber estado una vez más. Con todos ustedes. Recuerda. Cuando no tengas nada bueno que decir. Mejor no digas nada. M. Es mejor ser rey de tu silencio. Que esclavo de tus palabras. Pasen. Feliz. El resto. El resto. Semana. Y. No. 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 No.